Música Bienvenidos youtuberos y youtuberas, soy Kudgon y aquí estamos en un nuevo Retro Games y esta vez nos vamos a ir al año 1992 de la mano del juego Aero Fighters. Este juego fue creado por la compañía Video System y es un juego beat'em up en scroll vertical. En el juego Aero Fighters se nos da la posibilidad de escoger 4 tipos diferentes de aviones dependiendo de su nacionalidad, ya sea Estados Unidos, Japón, Inglaterra o Suecia. Cada uno de estos aviones tendrá su propio tipo de disparo y su propio tipo de bomba. Como en todo buen beat'em up de la época, tendremos que atravesar nivel tras nivel enfrentándonos a cantidades ingentes exageradas de enemigos hasta llegar al jefe final o boss final. Y ahora vamos a echar una partidita para que vosotros veáis el juego y me veáis morir una y otra vez. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en la pantalla del título y vamos a meter los créditos. Esta vez voy a meter más créditos de la cuenta por una sencilla y simple razón, ¿vale? Espérate a ver si me dejas meter los créditos. Ahora. Voy a meter más créditos porque soy absolutamente nulo, un manta, jugando este juego. O sea, soy malo a rabiar, ¿eh? Así que vamos a meter como unos cinco créditos, mismamente, ¿eh? Cinco créditos que no están nada más. Vale. Yo siempre o me elijo el americano o el japonés, porque los otros que no me gustan ni nada. Sinceramente. Americano. Venga, pues americano. Supuestamente el truquito de estos juegos es el de... O lo que me han dicho a mí siempre. Es mirar siempre tu avión. O sea, no mire las demás cosas de la pantalla. No eches cuenta. Mire solo tu avión y esquiva los proyectiles. Pero eso es una mentira muy gorda porque ya al final acabo mirando a otros sitios. Me revienta ya, hombre. Y al final me acaban disparando y matando. O sea, que no... Eso es una mentira muy gorda. Joder. Parece que me está esquivando. Ahora. Joder. Ah, sí, sí. Cuidado con los tanques que disparan que no veas. Uy, 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 uy. Me has estado encabronando. Mala cosa. Mala cosa. No sé qué es eso que suena. Me estoy quedando un poco rayado. Me parece que viene aquí el boss. Sí. Uy, 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 uy. ¿Para qué me hubiera dado eso? Cuidado, 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 cuidado. Bomba. Bomba, bomba. Ni te lo piense, vamos. ¡Ah, mierda! Joder. No, no nos pongamos nerviosos. Está a punto de morir. Pum, pues mira. Primera fase completa. Nada más que me han matado una vida. Eso es un hito para mí. O sea, es algo increíble. Increíble. Power up para aumentar. Uy, 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 uy. Uy, 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 que he estado a punto de morir. Ven, 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 ven. Que conste que no estoy utilizando ningún turbo con el mando, eh. Lo estoy disparando yo. Para que este disparo es súper rápido. Bomba. Bomba, bomba. Porque no... Es que no. Que me van a matar, vamos. ¡No, no, no! ¡No! Joder, tío. En serio, de verdad. No. En eso nada. No. ¿Qué dice? Esta aquí bomba del tirón. Para reventar las mierdas esas de los lados. ¡Uf, uf, uf! Pero de ahí como salgo. Y yo... Qué cosa más exagerada. Venga, ahora. Algunas veces que se colaba. Ya llega un punto que dices tú. Venga, esto es imposible. No hay forma de pasarse eso. Ni queriendo, vamos. A esos disparos que me han dado ahí. Me han arrinconado en la esquina. Eso no se lo pasaba a nadie. Ni por muy bien que juegues a esto. Cuidado. Cuidado porque aquí ya dispara todo. Joder, con los coches, coño. No me van a dejar cargarme el... El helicóptero, tío. ¡No! Me gustó cuando consigo el... Disparo al máximo, tío. Ahí me matan, tío. Es que... También es mala suerte, ¿sabes? Pues ahí, ya está aquí el boss. Qué rápido, ¿no? Corre esta. Nunca me las llego a cargar, tío. O sea, es que... Prácticamente imposible, ¿sabes? Uh, uh, cuidado. ¡Uy! 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 ¡Qué novedad! ¡Hostia! ¡Madre que lo parió! Vamos. Pero que... Pero que... ¿Qué broma es esta, tío? Si había tirado la... Bomba. Vale. Me da esforzado. Podéis comprobar que soy muy malo jugando ese juego. Pero malo, malo, de verdad. Vamos. No creo que me lo vaya a pasar con cinco créditos. Me matarán antes. Seguro. Bueno, bueno, aquí ya es más esquivar que matar, tío. Porque no me da tiempo matarlos a todos y todos te disparan. O sea, no tienes dónde esconderte. Venga, venga. Hay una bomba. De tiro. Y aquí otra. Así de claro, vamos. Que... Uf. Madre mía. Entre que los tanques te disparan unos cañonazos. ¡Flipa! Anda que si pudiéramos tirarnos otros cañonazos de esos en el Battlefield. Nos vamos a reír. Dios, ¿no van a morir? Uf. No sé ni cómo escapa de eso. ¡Mierda! ¡Mierda! Pero... Pero, ¿cómo me ha dado, tío? Me encantan los proyectiles esos que se rompen cuando los disparan. No sé qué tipo de proyectiles o no es. Bombar canto. ¿Qué? Lo suyo es no parar de moverse de un lado a otro. ¿Sabes? Joder, es que por ahí era difícil pasar Bomba al canto No, no, hay más rinconados Ya me he quedado solo un crédito Esto creo que no me va a durar mucho más A base de tirarle bomba te lo acabas cargando De morir y de tirarle bomba, claro Faltaría más Bueno, 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 bueno ¿Por qué no disparas un poco más? Me mata, tío Joder Es que es imposible ir a cogerle Y yo, pero, pero, por favor O sea, no es posible Pero ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Ya está, aquí no paso yo ni de coña Esto es demasiado Pero En serio, de verdad O sea No puedo coger los Power Up porque me esquivan O sea Que no es que yo No, no, es que me esquivan Los Power Up a mí me esquivan Esto ya es mucha tela Ya os estáis sobrando Porque me estáis disparando Aquí no es Imposible Imposible No puede ser Pero Pero ¿En serio? ¿En serio? O sea Esto ya se ha acabado aquí, ¿no? Bueno, pues Nada Aquí se han terminado Cinco dos créditos Es lo que me ha dado Madre mía Qué malo que soy Bueno Nos vemos en el siguiente Retroden Y espero que os haya gustado Ya sabéis Sed buenos Adiós